Muy buenas noches Miguel, muy buenas noches a todo nuestro auditorio. Antes de que el culmine este hermoso día, mitad de semana, dejan platicarles cómo estará el clima en nuestras cuatro regiones potosinas. Y es que en la zona centro tendremos un cielo soleado con 23 grados centígrados como temperatura máxima y el termómetro descenderá hasta los 9 grados centígrados, por eso que se sintió un poquito de frío. En la zona de latimiano potosina un cielo parcialmente nublado con 27 grados centígrados como temperatura máxima y el termómetro descenderá hasta los 3 grados centígrados. En la zona media de nuestro hermoso estado se estará presentando un cielo soleado con 27 grados centígrados como temperatura máxima y una temperatura mínima de 14 grados centígrados. En la zona de la huasteca potosina se estará presentando un cielo nublado con 31 grados centígrados como temperatura máxima y una temperatura mínima de 20 grados centígrados, por lo que significa que estará a gusto por allá en la huasteca potosina. También es momento de conocer cómo estará el clima en nuestras ciudades vecinas para que estés bien informado si decides realizar una vueltecita por allá. Es que en la Ciudad de México se estará presentando un cielo nublado con 24 grados centígrados como temperatura máxima y una temperatura mínima de 10 grados centígrados. En Monterrey, Nuevo León se estará presentando un cielo soleado con 31 grados centígrados como temperatura máxima y una temperatura mínima de 27 grados centígrados. En Guadalajara, Jalisco, un cielo parcialmente nublado con 28 grados centígrados como temperatura máxima y una temperatura mínima de 14 grados centígrados. En Querétaro, un cielo nublado se estará presentando con 29 grados centígrados como temperatura máxima y una temperatura mínima de 9 grados centígrados. En la Ciudad de Zacatecas saldrá el solecito con 21 grados centígrados como temperatura máxima y una temperatura mínima de 7 grados centígrados. Lo más importante para los potosinos en estos momentos es conocer cómo estarán los próximos días para que culmine su semana con toda la información y es que el día jueves se estará presentando un cielo soleado con 23 grados centígrados como temperatura máxima y una temperatura mínima de 9 grados centígrados. El día viernes, un cielo soleado con 23 grados centígrados como temperatura máxima y una temperatura mínima de 9 grados centígrados. El día sábado, un cielo parcialmente nublado con 25 grados centígrados como temperatura máxima y una temperatura mínima de 11 grados centígrados. Yo soy de Arena Mendoza, muy buenas noches.